¿Querés trabajar en Estados Unidos pero no tenés títulos académicos? ¿Te gustaría poder desarrollar tu carrera en un país con estabilidad y seguridad? Es posible que también quieras ayudar a tu familia, apoyar a tus padres y sacar adelante a tus hijos. Hay una visa de trabajo excelente que se llama H2B y sirve para muchos tipos de trabajo. Soy Julio, abogado de inmigración, y en este video vamos a repasar los requisitos fundamentales para que puedas obtenerla y así poder cumplir tu sueño americano. Ah, y no te olvides de suscribirte a nuestro canal, apretar la bendita campanita, así no te perdés ninguno de nuestros videos ni sesiones en vivo semanales. Esto es Inmigración TV y vamos ya mismo a meternos de lleno en la visa H2B. Hay varios tipos de visas de trabajo en Estados Unidos. Algunas requieren títulos académicos como por ejemplo la visa H1B y otras no los requieren, como por ejemplo esta visa que vamos a hablar hoy que es la H2B. Ahora, ¿por qué existe esta visa? Bueno, la razón de fondo de la existencia de esta visa es para que las empresas y o empleadores estadounidenses cuando no encuentran un ciudadano o un residente que quiera o pueda hacer un trabajo puedan salir a buscar personas que sí estén dispuestas a hacer los trabajos. Y esto es exactamente lo que sucede en Estados Unidos. A las empresas les cuesta mucho encontrar personas que quieran o puedan trabajar aquí en Estados Unidos. Sé que suena increíble, pero esto es así y es una oportunidad que tenemos que aprovechar. Como te dije, la visa H2B sirve para muchos trabajos. Por ejemplo, jardinería, construcción, limpieza, meseros y muchos más. Pero atención, como todo el mundo sabe, no es fácil conseguir una visa de trabajo aquí en Estados Unidos. Y si tuviera que mencionarte cuál es el problema número uno para poder conseguir esta visa es que vas a necesitar primero una oferta de un empleador estadounidense dispuesto a contratarte. Todas las semanas miles de personas nos consultan por esta visa y cuando les pregunto al principio si ya tienen una oferta de un empleador estadounidense casi siempre la respuesta es que no. Por eso, para ayudarte a encontrar una oferta de trabajo te preparamos un curso online explicando todo paso a paso y en español. Una cosa muy importante del curso es que te voy a mostrar los links oficiales del gobierno estadounidense en donde se ofrecen los empleos con visa. También te vamos a entrenar para la entrevista de trabajo. Vas a conseguir modelos de currículums descargables, de cartas de presentación, de cartas de agradecimiento, manuales y mucho más. Lo podés conseguir en aquíseaprende.com que es nuestra nueva plataforma de cursos online. Y también te voy a dejar un link acá abajo en la descripción. Muy bien, una vez que tenemos la oferta de trabajo, la visa H2B básicamente consta de dos grandes pasos. Primero, el empleador o empresa estadounidense debe iniciar un procedimiento ante el departamento de trabajo y como dijimos, debe allí demostrar que no encuentra ciudadanos o residentes estadounidenses dispuestos a hacer el trabajo. Una vez certificado esto, el empleador debe iniciar la segunda etapa ante USCIS, que es la oficina de inmigración aquí en Estados Unidos. El caso finalmente termina en el consulado de tu país en donde tenés que ir a una entrevista y si todo está bien, te dan la visa con la que ya podés viajar a trabajar. Otro tema importante con esta visa es que el Congreso de Estados Unidos estableció un límite de 66.000 visas por año fiscal. Y el presidente de Estados Unidos también tiene la potestad de agregar hasta 64.000 visas extra en caso de que el mercado laboral así lo requiera, situación que estamos viviendo ahora. Y como cada año hay más personas pidiendo la visa que visas disponibles, el gobierno de Estados Unidos implementó un procedimiento de selección aleatorio que se conoce como la lotería de las H2B. Y en este segundo paso, si salís elegido, el gobierno revisa tu caso y si todo está bien, lo manda al consulado de Estados Unidos de tu país. Como dijimos al principio del video, también vas a poder llevar a tu familia, vas a poder llevar a tu cónyuge, es decir, a tu marido o a tu mujer, y también a tus hijos menores de 21 años solteros. Ellos van a poder estudiar, pero no van a poder trabajar. La visa H2B se otorga por un máximo de un año, con renovaciones de a un año y un máximo total de tres años. Hay que tener en cuenta también que no todos los países califican para esta visa. Los países que califican al momento son aproximadamente unos 80 y esta es una lista que va cambiando constantemente, así que esto es algo a tener en cuenta. Como vimos entonces, la H2B es una visa espectacular, porque podés llevar a tu familia, no hace falta títulos académicos y sirve para un montón de profesiones. El sueño americano no tiene por qué ser solo un sueño. Conseguir trabajo no es fácil, pero tampoco es imposible y lo tenemos que intentar. Pero acordate, antes que nada, como casi todas las visas de trabajo, vas a necesitar una oferta de una empresa o empleador estadounidense. En aquíseaprende.com tenés el curso online para empezar ya mismo con esta tarea. Déjame tus preguntas, no te olvides de suscribirte y como siempre digo, pórtense bien y no rompan nada.